Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, se ha pronunciado sobre las discrepancias con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a pesar de pertenecer al mismo partido político. La discordia se centra en el proyecto del Quinto Puente, donde Álvarez expresó su descontento por el cambio de postura de Aguiñaga, quien aparentemente buscó favorecer al presidente Novoa, en lugar de colaborar en la gestión conjunta de la obra. Aguiñaga reiteró su compromiso con la Revolución Ciudadana y la provincia del Guayas, afirmando que no está interesada en pelear con el alcalde, sino en apoyar a la ciudad y trabajar con madurez y unidad en un momento crucial para el país. Vamos a ver. Diferencias en el ámbito político siempre pueden existir. Yo sigo siendo de Revolución Ciudadana, no me he retirado del movimiento, sigo teniendo una bancada, que es la que hoy mismo está haciendo y proponiendo cambios al económico urgente. Hemos apoyado a las algunas, digamos, algunos proyectos de ley del señor Daniel Novoa. Conozco a Daniel, me llevo bien con Daniel. Como prefecta le he dicho hoy más que mi bandera de Movimiento Revolución Ciudadana es ser perfecta de la provincia del Guayas. Y ahí en esta obra que le molestó al señor alcalde, lo lamento mucho, pero es aquí quien la haga. Es una obra de casi mil millones de dólares que un gobierno local por sí solo no lo puede hacer, que requiere y financiamiento externo. Adicionalmente, eso sí, nosotros pensamos gestionar la competencia de esta obra, pero finalmente, a último día, el señor del gobierno del señor Lazo, o sea, imagínense si yo me hubiera puesto braga con el alcalde porque ahí suscribía el decreto con el señor Lazo. O sea, para nada. Yo más bien le he dado un mensaje de tranquilidad al alcalde. Yo no estoy para pelear con él en lo absoluto. Yo estoy para apoyar a mi ciudad. Yo soy guayaquileña. En mí siempre encontrará apoyo. Esa es la misma disposición que tiene todo mi equipo de trabajo en todas las áreas. Cosas que requiera la alcaldía, que requieran sus diferentes instituciones, Interagua, etcétera. Estamos para apoyar. Hoy el Ecuador demanda mucha madurez, mucha cautela, porque no son tiempos en donde los políticos se pongan con vanidades ni a pelear, sino son tan duros los momentos que hemos vivido todos, que es momento también de la unidad. Esta disputa política pone de manifiesto la importancia de la cooperación y el entendimiento en el ámbito político, incluso dentro del mismo partido, especialmente cuando se trata de proyectos de gran envergadura que afectan a la comunidad. Aguiñaga enfatiza su disposición a trabajar en beneficio de la ciudad y el país, priorizando la unidad sobre las diferencias políticas y la vanidad personal en un contexto de desafíos económicos urgentes. No pueden estar peleándose. Deberían de estar conciliándose. Hoy que el Ecuador lo que más necesita es conciliación. Pero ya veremos qué pasa, ecuatorianos.